Hoy inició en Bayamo la segunda edición del taller audiovisual para noveles Enfocarte. El mismo junta a integrantes de proyectos comunitarios que dedican sus jornadas a la realización cinematográfica. El programa del evento prevé la realización de intercambios, conferencias, visitas a sitios históricos y de interés social, así como asesoramientos para buenas prácticas a pedagogos y promotores de cine, clubes y espacios de apreciación y creación del séptimo arte. La primera jornada de la cita acercó a los presentes a lo relacionado con la animación dentro de la cinematografía, una compleja técnica que requiere habilidades y empeño en su aprendizaje. Dedicado al 98 aniversario del natalicio de Fidel Castro y a los 65 años de creado el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas y CAIP, Enfocarte se extenderá hasta el próximo viernes 15 de agosto.